Bienvenidos, esta es una nueva entrega de nuestra querida Cuna del Sol, el escenario planteado para mostrar, para promocionar a todos nuestros artistas. Y en este mes de marzo especialmente, vamos a celebrar a las mujeres artistas de Catamarca. Vamos a convocar a todas las mujeres que están enmarcadas en el movimiento Margaritas, Mujeres de la Música Catamarca. Y esta noche vamos a disfrutar de la propuesta de Celina Galera, una gran artista catamarqueña que viene a brindarnos un show íntimo con sus canciones tan, pero tan lindas. Así que no se vayan, así empezamos Cuna del Sol, celebrando a las mujeres. Ella es artista visual, es poeta, compositora y una gran música. Es vocalista del grupo Baladí, junto a Alejandro Acosta en guitarra, Ricardo Sánchez en vientos, Augusto Rasguido en guitarra eléctrica, Esteban Rasguido en bajo y el zurdo Sebastián Rodríguez en batería. Las canciones de ella se distinguen por sus letras irónicas y una mirada femenina sobre las relaciones y los sentimientos. No le interesa encasillar su música en ningún género, buscando en lo ecléctico y discursivo una manera propia de interpretar. Mañana sábado estará mostrándonos sus artes en el primer festival Margaritas, Mujeres de la Música de Catamarca, pero esta noche nosotros la disfrutaremos aquí en el piso de Cuna del Sol. Bueno, esta canción se llama Me gustan verdes, está compuesta hace un par de años y sin embargo, a partir de ahora, del movimiento que han armado las mujeres y de las luchas femeninas, bueno, ha cobrado como otro sentido, ¿no? Me gustan verdes. Me gustan verdes. La rama verde, verde pintura chiclosa entre los dedos. Tus ojos verdes, los campos verdes, una bandada de loros en pleno vuelo. Verde, 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 verdoso verdor. Verde, 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 verde brillante aparición. Verde, 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 Perduzco, fulgón, todo lo verde. Desde una esmeralda en una sortija, hasta culebras y lagartijas. La bruja verde del mago Dios. Los monstruos verdes, los duendes verdes. Linterna verde y su heroico rayo transformador. Verde, 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 verdoso verdor. Verde, 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 brillante aparición. Verde, 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 verdusco, fulgón. La verde hierba y su fresco rocío El suave musgo en el agua del río La hoja de menta que flota en el té Gracias, muchas gracias Bueno, esta canción que sigue, una canción nuevita Tiene un año, menos Apenas la estamos estrenando con la banda Esta es una versión chiquitita Nosotros tenemos una banda que se llama Baladí Y bueno, estamos saliendo un poco solos Selena Galera con sus composiciones Se llama Girasoles Y si bien no son margaritas Se parecen tanto Así que ahí va Quiero saber Cómo juegan con el sol Los girasoles en su rueda de color Son criaturas hermosas Circulares curiosas Que alimentan de luz su corazón Giran y giran Para no perderse nada Los girasoles en su rueda hipnotizada Es su cuerpo un anillo Que se enciende ante el brillo de ardor Naranja y amarillo Naranja y amarillo Naranja y amarillo Cálidos coffee Un mandala de fuego Que no es margarita Ni es crisantemos Si la desojo Esperando al amor Me quedo atrapada Me quedo atrapada Entre pétalos Alzan sus cuellos Flirteando divertidas Todas a coro Como hermanas presumidas Y si el viento despeina Sus corolas de reinas Se transforman de golpe En fieras leoninas Calidoscopio Un mandala de fuego Que no es margarita Ni es crisantemos Si la desojo Esperando al amor Me quedo atrapada Entre pétalos Perdón Bueno El poema que sigue Cucto Este es un poema Esta es una canción nueva Que está basada En un poema De un escritor francés Yacouste Que es maravilloso Y que dice El poema original Dice algo así La casa se estaba quemando Y solo podía salvar Una cosa Decidí salvar el fuego Ya no tengo casa Donde vivir Pero el fuego Habita en mí Con ese poema Salió esta canción Mis cosas estaban ardiendo Cenizas y chispas al viento Un vestido rojo Enciende La piel de las cosas inertes La casa se estaba quemando Y yo solo podía salvar algo Una cosa nada más Una sola cosa no más Y decidí salvar al fuego Y decidí salvar al fuego Maderas y vidrios Que se desgranan Paredes y telas Que se degradan Paredes y techos Que se desmoronan Mesas y sillas Que se desploman Restos de besos Y lágrimas Que se evaporan Infierno en la noche cerrada La tierra quedó desolada Sin cipreses que se alcen Lo verde murió en el instante Cuando decidí salvar al fuego Porque decidí salvar al fuego Cuando decidí salvar al fuego Y dejar que resurja algo nuevo ¡Gracias! Aplausos